Su padre eligió abandonarlo. No voy a comprar nada, ni hoy, ni mañana, ni el otro mes, ni el año que viene. La sociedad eligió rechazarlo. No vamos a obligar a que renuncie del consejo. No vamos a permitir tenerlo acá. Lucho eligió amar a Gloria de corazón. ¿Usted quiere descasarse conmigo y mantener la relación hasta que ya Dios nos mate a los dos y...? ¿Qué se durmió, Lucho? ¿Y cómo le va a decir que no? Si me la paso con usted arriba o abajo. Una historia difícil de olvidar. La Gloria de Lucho. Muy pronto en las noches. Tú nos ves. Caracol TV.